Bienvenidos nuevamente al canal les abra su amigo Tamaki Remington y bueno seguimos en un episodio más de Yu-Gi-Oh! Duelings primero que nada quiero agradecer a todas las personas suscritas muchísimas gracias por el apoyo que le han dado a la serie y a las diversas series que tenemos en el canal una vez ya dicho todo esto vamos con el evento de Mokuba Kaiba nivel 30 así que vamos de una vez al fin que está aquí presumiendo que no vamos a poderlo derrotar sin embargo vamos a ocupar el siguiente deck vamos a ocupar a Red Ractor de preferencia y de alguna manera habilitar su habilidad llamada reino dinosaurio que nos va a dar una ventaja y esto principalmente porque le da a todos los monstruos dinosaurios 300 puntos más de igual manera vamos a meter a nuestro monstruo de ritual nuestra bestia mística de ser que no se olviden de templo de reyes también el escorpión milenario que solamente se consigue con odión a nivel 30 un nivel 40 también dos punkins en dado caso de que salgan primero ya veremos cómo interactuar con ellos ejército de pira solamente uno dragón repelente que son los dinosaurios aquí res de dos cabezas también fragmentos de la codicia por dos templo de reyes ya lo había mencionado exorcismo donde mártir pasaje de secreto a los tesoros y nuestra carta mágica de ritual del brillo negro y ahora sí vamos con el mokuba nivel 30 recuerden que no importa que de ocupen sino que sepan que usar en el momento adecuado y la carta adecuada porque eso es también muy importante o sea si importa que tengas buenas cartas pero también importa el usar el combo hacer combos y ese tipo de cosas el puntaje para que tengas mayor puntuación y así tengas prácticamente garantizado siete u ocho cofres ya dependiendo que tanto hagas de movimientos bueno pues nos acaba de salir nuestro pequeño punkin esto va a ser bueno y esto primordialmente porque tiene un monstruo de ritual y aparte tiene otra carta mágica que también le ayuda a su monstruo de ritual así que ese es el pequeño inconveniente que tendríamos por así llamarlo vamos a ver lo que parece ser que no tiene ningún monstruo en el campo que podemos hacer no vamos a dejar a nuestro punting por aquí y vamos a ocupar estos fragmentos de la codicia y eso es todo lo que vamos a hacer por ahora vamos vamos ok ha pasado el turno esto es ha empezado medio raro este mokuba a lo mejor tenga todos los rituales vamos a estar ahí en la mano vamos a atacar de una vez ya está tú 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 ok podríamos a ver aquí ahorita que usemos los fragmentos de la codicia o fantástico nos ha salido el otro podríamos ir a traer al monstruo pero necesitamos que de alguna manera que no destruya el punkin que podemos hacer o que vamos a hacer no saben que ni una vez voy a ocupar esto y vamos a ocupar esto y ya empezamos a atacar con todo esto de aquí vamos a ver vamos a traer de una vez nuestro monstruo de fusión para que le hacemos y ya atacamos solamente con él así que todavía le faltan creo que 12 cartas así ya no tendrán ninguna oportunidad bueno eso pienso yo ok o sea ocupó su mismo monstruo de ritual para invocar al de ritual al menos que tenga una carta no no la tiene ok vamos a atacar a eso tiene vez parece ser que no se quiere animar a atacar bueno bueno ok ok lo vuelve a traer al campo no sé por qué pero lo va a poner en modo de defensa ok terminó su turno terminó su turno ok perfecto de todas formas ok vamos a dejar vamos a atacar esto mandamos mandamos ok ok vamos a descartar esta ok vamos a colocar nuestro exorcismo y esa hamburguesa sigue ahí en modo de ataque en modo de ataque ok ok hora de luchar bueno obviamente sí vamos a colocar esto vamos a poner esto aquí y vamos a destruir su carta mágica vamos a poner esto y listo listo y sigue con lo de la hamburguesa y sigue con lo de la hamburguesa ya ok ok vamos vamos a colocar nuestro monstruo y vamos a atacar con nuestro dragón para que siga sumando monstruos destruidos ahí está ok, vamos a hacer nuestra invocación por sacrificio y eso es todo ahorita ya no puede hacer nada ni aunque tuviera las dos cartas de arma mágica o armadura para ritual ya no puede hacer más ok, vamos a dejar una carta boca abajo que va a ser esta y seguimos atacando con el dragón para que siga sumando monstruos destruidos y vuelve con la hamburguesa a ver, ok ¿cuántas cartas nos quedan? nos quedan una tenemos que hacer no podemos terminar ok, vamos a colocar esto y pasamos turno ok, esto tenemos que terminarlo ya perfecto ya no tenemos más cartas vamos a empezar con nuestro ejército de pira posteriormente vamos a activar nuestro pasaje a los tesoros primero y ya luego usamos don de mártir ahora sí, vamos a ocupar don de mártir no lo vayan a hacer al revés porque entonces ya no funcionaría y ahora sí, vamos a hacer nuestra invocación por ritual ahí está y ahora sí ataque directo no nos hizo daño vamos a ver ahorita qué puntaje nos da vamos a ver y ahí está 7500 pues bueno aquí lo vamos a dejar ya posteriormente seguiremos con los niveles 40 si te ha gustado el video no olvides darle like compártelo con tus amigos suscribiros si es que todavía no lo has hecho y nos vemos para el siguiente hasta luego chao chao chao